Vilma González Baena, líder de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación, lanzó una advertencia a la comunidad. Se trata de tres instituciones académicas que de forma ilegal prestan sus servicios en la ciudad ofreciendo bachillerato semestralizado. Una de ellas es UNITAE, las unidades técnicas de Tomás Alba Edinson, que ofrece bachillerato semestralizado y programas técnicos. La otra que tenemos es la institución Simón Bolívar. Simón Bolívar ofrece bachillerato semestralizado. Tenemos conocimiento que está funcionando en Barrio Galán, pero no tenemos dirección exacta. La otra institución es Santiago de Compostela, que es una institución de Bogotá. Pero, ¿cómo sorprende la Secretaría de Educación la operación de esas instituciones de garaje? Cuando la persona va a la Secretaría a que se le apostille el diploma, lo buscamos en la base del CIMAT, que es el sistema integrado de matrícula, el chico no aparece registrado y obviamente no aparece registrado porque no se encuentra legalizada esa institución en la Secretaría de Educación Municipal. Este despacho le hizo un llamado a la ciudadanía que acostumbra hacer uso de este tipo de servicios, sin previamente consultar sobre la debida operación de las mismas. Indague ante la Secretaría de Educación Municipal, sí tienen el reconocimiento por parte nuestra y que tampoco se dejen engañar de que ofrecen bachillerato, culminación de bachillerato en seis meses, en tres meses o en un semestre. ¿Espera la comunidad que la Secretaría de Educación intervenga en algún tipo de denuncias? ¿Por qué este despacho no puede hacer? Primero que todo porque nosotros no hemos dado licencia de funcionamiento y no podemos cerrar lo que no hemos abierto. Cabe destacar que la Secretaría de Educación es la encargada de otorgar licencias de funcionamiento en la modalidad definitiva, condicional o provisional, según sea el caso, y los interesados en ello deben cumplir los requisitos que exige la norma para tal fin. Y recuerde que si usted termina su bachillerato o carrera técnica en una institución no aprobada por la Secretaría de Educación, no habrá documento que avale el proceso académico que usted realizó.